Hola amigas y amigos, aquí seguimos en Explotarta 3ª edición. Bueno, aquí la famosa hoy no soy yo, son ellas, María Pimer de Muy Dulce y Vinuesa. Soy súper fan de su página y sus creaciones y como hace mucho tiempo que quiero hacer un curso, pero es imposible porque siempre pone completo, 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 pues hoy soy una alumna privilegiada y aquí en primera mano voy a aprender y vosotros con nosotros, así que espero que la pasemos muy bien y a ver qué nos enseñan. ¡Ya está! Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a todas, por haberos molestado en venir y muchísimas gracias a Loleta y a la organización por haber contado con nosotras para hacer una demostración aquí en la feria. Yo soy María Pimer y bueno... Yo creo que casi nos conocéis casi todas, pero bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una casita, vamos a montar una casita, bueno, la vamos a decorar, luego la vamos a montar y luego vamos a hacer una muñetita que son tan características nuestras. Vamos a empezar, mirad, os voy a explicar cómo es la casita. La casita, lo primero es un cortador que tiene dos... Con este kit se pueden realizar dos casitas, una que es una más pequeñita y otra, bueno, se ve, ¿no? Sí, tenéis aquí los dos tamaños. Ahí están los dos tamaños. El tejado nos sirve para las dos casitas. Va con sus onditas, para luego ponerle florecitas o algún adornito y luego están los laterales. El pequeñito es para la pequeña y el grande para la grande. Tendríamos que cortar, aquí, bueno, esto es un poco el cortador. Vamos a hacer una, vamos a hacerla pequeñita. Necesitamos tres galletas con la forma de las onditas, dos para el tejado y una para la base. Luego necesitamos dos galletas con la forma del pentágono. En una le hemos puesto un corazón, un circulito, un cuadradito para hacer una ventana. Una estrella en Navidad. O una estrella, por ejemplo, en Navidad. Muy bien. Y luego, bueno, pues esto son los laterales, ¿vale? Hay muchas posibilidades. Entonces, vamos a empezar delineando este. Bueno, vamos a ponerle el papel de azúcar. Sí, ¿vale? A los tejaditos le vamos a poner el papel de azúcar, para que veáis también cómo se utiliza el papel de azúcar. Esto luego lo pones tú. Voy a esto de aquí. Normalmente, bueno, mirad los laterales. Enséñaselo, Mariapi. La parte de atrás no la vamos a decorar con glasa. Porque nos gusta mucho también dejarla, que se vea siempre que es una galleta. Nos gusta mucho que se vea, no tapar toda la galleta, sino que siempre veamos que lo que estamos haciendo son galletas. No taparlas y hacerlo todo tan al borde que puede ser de madera, de… Que veamos que se come, ¿no? Que se vea que es una galleta. Pero siempre le ponemos algo de decoración, porque a lo mejor esto está en una tarta, que en una mesa que la gente da vueltas alrededor, entonces siempre hay que ponerle algo de decoración por detrás. Bueno, o si queréis la podéis hacer con glasa también, ¿vale? Vale, nosotras preparamos siempre dos glasasas. Una glasa más espesa, que es la que ponemos en las mangas, que luego, si queréis, después en las preguntas, si a alguien le interesa la receta, nos pedís y os decimos, ¿vale? Y luego otra glasa, que es más líquida, que es la que ponemos en los biberones. Voy a hacer una cosa, voy a poner los biberones así para tener la glasa. Este no, porque tiene más, bueno, pues así. Sí, entonces, es muy importante normalmente trabajar con poca glasa en la manga. ¿Por qué? Si nosotros llenamos mucho la manga, cuando vayamos a trabajar vamos a perder mucho pulso. Entonces, yo siempre procuro tener poca cantidad de glasa, ¿vale? Y más o menos con la cantidad que se trabaja bien, es con la glasa que te cabe en la mano. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí me sobra un poquito, pues lo que hago, me la voy a subir, pero siempre hay que cerrar, muy importante, esto parece que es una tontería, pero si no lo hacemos así, nunca vamos a conseguir delinear bien. Si yo no cierro la manga, mirad lo que pasa. Aprieto y sale glasa por aquí, pero sube por arriba, imposible controlar, nada. Entonces, bajo mi glasa, cierro bien y ya tengo preparado para empezar a delinear. Bueno, yo estoy un poco nerviosa, no sé si voy a tener muy buen pulso, pero vamos, vamos a intentarlo. Siempre mirad para… Los rectángulos primero. ¿El qué? Bueno. Piensa que todos sabemos menos que tú, entonces déjalo que hagas. No, 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 que hay muchos expertos y gente que hace galletas muy bien aquí. Vale, procuramos siempre empezar a delinear con la boquilla limpia, que no tenga pegotitos de glasa, porque si no esos pegotes luego se quedan en la galleta. Para empezar a delinear, toco con la boquilla, toco la galleta, empiezo a apretar, subo la boquilla, dejo de apretar, bajo la glasa, toco la galleta y corto. Otra línea, toco la galleta, siempre la boquilla va en el aire para no espachurrar la glasa, ahora dejo de apretar y así voy haciendo líneas. Es verdad que cuando tenemos ya más experiencia no hace falta parar directamente. Ay, palillo, si nos sale el palillo. Hace poco, ¿vale? Y así vamos haciendo nuestras líneas. Vamos a hacer la otra. Bueno, y para delinear siempre utilizamos la boquilla del número 3. O sea, nosotras trabajamos con muy pocas boquillas. La del número 3 sobre todo para delinear y la del número 2 para hacer luego las florecitas, los pelitos. Que hay veces que hay gente que nos dice, ¿qué boquilla utilizáis para las flores? Pues la del número 2, ¿vale? La del número 1 la utilizamos poco porque nosotros trabajamos con azúcar glas, pero no de la extrafina. Entonces no se nos obtura la boquilla. Si trabajáis con la boquilla del número 1, sí que tenéis que utilizar el azúcar glas finita, finita, ¿vale? Pues si quieres una manga. El palillo. Hace poco nos preguntaron que cuáles eran nuestras herramientas que más utilizábamos y dijimos que eran los palillos. Y bueno, y el cuchillito este, que todas nuestras alumnas le han puesto el nombre de levanta fondant. Y está muy bien porque bueno, tiene su filito, pero no es como un cúter que corta demasiado. ¿Qué te pasa? Deja, que estoy un poco nerviosa. Vale, bueno, vamos haciendo... Así, todas las líneas. Ahora vamos a hacer el corazón. Yo siempre para hacer los corazones intento como marcarme, o sea, el corazón es difícil hacerlo que salga bien. Procurad siempre el punto este de aquí que quede muy marcado y que quede justo donde está el vértice y este aquí igual, ¿vale? Para que os quede la formita del corazón perfecta. Como luego además le haremos bolitas alrededor. Despacito. Con eso terminaremos de marcar lo que es la forma del corazón. ¿Vale? Bueno, además una cosa que supongo que lo sabéis, pero que no tiene que ver con ella, sino con Expo Tarta en general. Que gracias a estar aquí esta mañana con nosotros, de cada 5 euros de la entrada, uno va dedicado a la Fundación Adela, que está allí el stand. Que ayuda a que Lela, que es una enfermedad muy complicada, sea un poquito más amena para todos. Así que bueno, gracias por estar aquí, porque colaboramos de alguna manera a esa gran montaña de la solidaridad. Así que gracias por venir también, además de pasarlo bien. Vale, pues entonces mirad, ya tenemos relleno esto. No, los rectángulos primero. Vamos a rellenar, vamos a empezar a rellenar. Normalmente siempre lo que hago es como si estuviese delineando otra vez. Y relleno. ¿Cómo conseguís tanto brillo en la glasa? Que os brilla muchísimo a vosotras. ¿Es por batir más tiempo o...? No, a ver, nosotras la glasa la hacemos con las claras pasteurizadas. Bueno, sabéis que eso es fundamental, o sea, no utilizar una clara natural de huevo. Con las claras pasteurizadas, bueno, de Mercadona, porque es que esa es a la que utilizamos. Porque además, es que hay otras marcas, bueno ya, pero que como con esa nos queda tan bien... Y clara de huevo, ¿por qué no? Ni probar. ¿Por qué queda más mate el color? No, y hemos utilizado, hemos probado con albúmina deshidratada, con diferentes marcas. Y no nos queda como nos queda con las claras de Mercadona, ¿vale? Entonces, eh... Momento publicitario del Mercadona. Casi lo sabe todo el mundo. Nos falta poner... ¿Pero por qué la clara de huevo directamente no? ¿Y por qué la...? Porque es peligroso, o sea, porque puedes coger una salmonellosis... O se queda la galleta mucho tiempo... Exactamente, porque normalmente las galletas la gente no se la come en el momento que tú la haces. Porque dan pena. Vamos a hacer... En esta galleta voy a hacer lunares, ¿vale? Primero vamos a rellenar... Y vamos a hacer los lunares con la técnica Wet on Wet. A mí, si me dejáis, voy a hacer una foto para mi Twitter, ¿eh? Que este es un momento único. Os tengo. Vale, pues ya... Lo que os digo, siempre primero el borde, porque hace un poco... A veces, bueno, como intentamos rellenar un poquito así que quede la glasa abultadita, hacemos esto, nos sirve como un poco de muro de contención. Y ahora ya, rápidamente, vamos... Cuando queremos hacer alguna decoración con esta técnica, no podemos tardar mucho, porque si no, esta glasa se nos secaría... Y al intentar hacer los lunares con una glasa igual, en vez de quedarnos totalmente metidos dentro de la glasa, se nos quedaría abultadito. Entonces, bueno, pues queda muy mono también, pero no es lo que realmente queremos hacer. A ver, para hacer los lunares, mirad, en cuanto yo tengo la glasa, una bolita de glasa, lo que hago es voy dejando, voy tocando la glasa rosa y me va saliendo el lunar. A ver qué tal me quedan hoy. Déjame ver. Ay, así, ahora. Despacito. Siempre que hacemos lunares es importante luego no mover la galleta. ¿Por qué? Porque si movemos la galleta, al final los lunares se van a deformar. Entonces, una vez que hacemos lunares, esta galleta prácticamente la ponemos en un ladito y ya no se toca hasta que se sequen. Aunque parezca que está un poco seca por arriba, sí que es verdad que por dentro todavía sigue húmeda la glasa. Entonces, procuramos que esté casi, pues como ocho o nueve horas sin tocar la galleta. ¿Vale? Se ponen, se van dejando todas quietas y ya está. Vale. ¿Vas a hacer el tejadito? Voy a hacer el tejadito. Con papel de azúcar. Bueno, eso es muy fácil. Me imagino que todos conocéis lo que es el papel de azúcar. ¿Vale? Viene en hojas de DIN A4. Yo lo he traído ya cortado. Tiene una base de acetato que se la tenemos que quitar. ¿Esto que lo quita? Para pegar el papel de azúcar tanto a la galleta como al fondant, nosotras utilizamos sirope de maíz. ¿Eh? Entonces, cogemos. Ahí ya la ha fastidiado. Es que este es el pincel del colorete. O sea, que ya me lo puedes limpiar. Sí. Vale. Que solo se utiliza para el colorete. Pero ya la... ¿Me lo puedes? Vale. Pues cogemos un poquito. O sea, tampoco tenemos que embadurnar toda la galleta. ¿Vale? ¿Habéis visto? Me lo puedes limpiar. Que he puesto unos puntitos. O decirle a Loleta que si nos da un pincel como este. Vale. Y lo ponemos. Lo voy a echar un poquito para atrás porque luego vamos a hacerle... ¿Veis? La decoración está aquí de las florecitas. Y este que me había traído tres, pues se me rompía uno. Igual. Bueno, yo creo que ellas ya saben que son un ejemplo a seguir en tema de casitas y muñecas. Pero para que veáis que es cierto, yo que soy fan de hacer galletas, a ver lo voy a poner en plano porque estas son mías, por supuesto copiadas, de la página de Muy Dulce Vinuesa. Que no se acercan a la calidad de ellas, pero... No, pero está muy bien. Las tienes, ¿no? Ya está. Vale. Vale. Pues entonces ya tendríamos el tejadito. Que se puede hacer también con fondant. O se puede hacer, como veis aquí, que tenemos esta casita, que prácticamente no hemos utilizado la glasa de relleno en ninguna de las... Está hecha, decorada con florecitas, con la glasa dura. Y esta parte de aquí está pintada con pintura comestible. ¿Vale? O sea, que bueno, que hay muchas opciones. Entonces, bueno, esto lo dejo aquí. Vale. Como ahora tendríamos que seguir trabajando en estas galletas y están recién hechas, evidentemente, nos hemos traído... Esto como en la tele. Pasan ocho horas y aquí tenemos nuestra... Bueno, pero en ocho horas la galleta no se ha secado. O sea, lo que sí que pasa es que te permite ya trabajar con ella y moverla. O sea, como mínimo, como mínimo, para que una galleta esté seca 24 horas. ¿Vale? Y hay veces que más. Y también depende del sitio donde viváis si hay mucha humedad o el ambiente es más seco. O sea, eso es muy fundamental. ¿Esa cojo esa o cojo la que está...? Se trabaja con fondant del tiempo de secado es menor, supongo, ¿no? Sí, porque el fondant se endurece antes, entonces, pues bueno, te permite trabajar más rápido. Vale. A la casita, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que está seco, vamos a decorarlas. Esta glasa se seca pronto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, por ejemplo, pues en el tejado, vamos a hacer bolitas, ¿eh? Y vamos a ir despacio haciendo las bolitas. Mirad, el único, uno de los problemas que cuesta más con la glasa y con la manga es, sobre todo, controlar la presión que hacemos por... ¿Esta? Vale. No, no pasa nada. Esto es controlar la presión que hacemos normalmente, siempre, cuando hacemos las bolitas, cuando yo retiro la manga, tengo que dejar de apretar. Si no, siempre van quedando picos, más feos o va quedando la glasa y es siempre. Cuando yo quito la boquilla, dejo de apretar completamente. Y así vamos decorando. Dejas de apretar y haces como un semicírculo, porque mi profe, que es Loleta también, de la tienda americana, le fastidia mucho que se quede como el típico piquito que tú dices. Ahora os digo, mirad. Eso, entonces es como una retirada circular, ¿no? Estos piquitos se puede que, normalmente, con un vasito, un pincel ligeramente humedecido, le damos un poquito y se bajarían. Si no, con un palillo yo eso no lo hago, porque si no tardaríamos horas y horas en hacer unas galletas. Entonces, siempre, cuanto más despacio lo hagas. Vale, iríamos así. Si luego nos queda algún piquito, con un palillo, por ejemplo, cuando ha pasado un ratito, porque si lo hacemos enseguida, lo que hacemos es que, con el palillo, nos volvemos a llevar la glasa. Entonces, lo que hago es, así, ¿ves? Y ya bajamos el piquito. O a veces un poquito... A las que somos rápidas, esa opción, ¿no? Sí. O con el dedo. Y si no, cuando tenéis así, cogéis y decís, ay, que me ha quedado muy ligeramente, dais un toquecito y también lo podéis, como se supone que tenemos las manos limpias, nos hemos limpiado, a veces se puede trabajar con guantes también. Vale, pues este tejadito, bueno, ahora lo voy a completar, lo haríamos entero. ¿Vas haciendo tú la casita? Este de aquí lo vamos a decorar, pues, por ejemplo, le vamos a hacer las famosas florecitas, que realmente son como churrillos, o sea, como si fuesen, bueno, pues, a veces parecen como... Si fuese como un rollito de cupcake, como una palmerita, como un... Pero son, nada, churritos de galletas. La verdad es que así no es nada, hasta que le ponemos el verde. A ver, ahora. En cuanto yo le pongo las hojitas, cambia totalmente. Y ahora sí que ya... Es otra cosa. ¿Vale? Voy a terminar de decorar todas... Bueno, vamos a hacerle también, por ejemplo, florecitas ahí. Le voy a hacer también, porque si no luego cuando está montada, aunque a veces hay que repasar algo que se cae, vamos a hacerle, por ejemplo, unas florecitas en los tejados, que quedan muy bonitas. Ahí. Y le hacemos las hojitas. Veo que cerráis las mangas, o con pinza o con nudo, por si se secan. Es que yo no lo hacía, pero veo que lo hacéis. Es que es muy cómodo, porque hay veces que cuando se seca, o sea, si tú le pones una goma, vas soltando y entonces es un... Y luego también es verdad que si le pones una goma y quieres rellenar, pues tienes que quitar la goma. Entonces nos resulta muy cómodo lo de la pinza. Por eso ponemos... Pero bueno, la opción de la goma tampoco está mal. Porque ya os he dicho que las mangas no las rellenamos más que esto. Porque es que si no... Lo que pasa es que yo no ponía nada y también me caían las virutillas encima de la glasa fresca. Sí, 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 que eso es muy incómodo. Sí, te da mucha rabia. Una cosa que no hemos dicho, pero que sí importa, nosotros utilizamos para las galletas la receta del rincón de Bea. Es una receta de galletas que está muy bien porque veis que le voy dando muchos meneos. Entonces, bueno, voy cambiando de dirección porque es la manera que tengo para poder trabajar bien y hacer... Es una receta que está fenomenal porque tiene una consistencia de galletas que son muy duritas, no se desmoronan. Y la verdad es que se trabaja fenomenal. Entonces os recomiendo que la probéis porque, bueno, salen las galletas fenomenal. Vale, voy... Mientras yo termino de decorar esto, tú vas a ir haciendo las caritas. Las caritas. Vale, bueno, el fondant, todas lo habéis trabajado y sabéis cómo funciona, ¿no? A mí me gusta teñirlo siempre como mínimo el día anterior porque si no se queda súper blanducho. La marca de fondant, bueno, pues eso cada uno... Ahí ahora hay muchísimas marcas, entonces, bueno. Entonces yo hago una bolita. El color que utilizamos para las caritas es el ivory de Wilton, ¿vale? Si luego queréis saber algún color o algo, luego nos preguntáis. Entonces hago la bolita, la estiro y le paso un poquito la mano. Entonces con un cortador más o menos del tamaño... O sea, esto es una manía mía. Cada vez que veo un cortador redondo lo compro. Porque es que luego resulta que las galletas... Bueno, hay veces que no son todas iguales. Entonces para una... Entonces yo, cortador redondo que veo, que lo compro. Vale, pues con este, que más o menos es el tamaño de la cabecita, pongo encima y presiono. Lo quito y me voy a poner las gafas porque entonces no veo ya, ahora ya nada. Entonces con la famosa cuchillita pegamos primero el fondant a la galleta, lo mismo, con sirope. Y una bolita, ¿vale? Tampoco embadurnéis la galleta. Porque además queda muy feo que luego se ve alrededor... En esta no va a pasar nada porque la vamos a poner pelita y tal, pero en los bebés sí que es verdad que el círculo tiene que quedar perfecto. Entonces una manera de que quede perfecto. No me vale ahora coger el dedo y empezar así para levantarlo, ¿no? Entonces cogemos con la cuchillita... Ya, yo soy de las de dedo. Porque es que al final... O sea, es que lo deformas. Entonces, ¿veis? Cogemos con la cuchillita, lo ponemos en la galleta y lo colocamos. Y lo mismo con la palma de la mano, pero súper suave. Y tampoco ahora así con el dedo... No. Si queda mal y además lo mejor es que si no te ha quedado bien, hacerla otra vez, ¿vale? Porque si no estás laquito, no laquito, laquito. Pues lo mejor es quitarla. Vale. Entonces cogemos, le damos así un poquito con la mano y ahora le vamos a hacer la boquita y los ojitos. Entonces para hacerle la boquita, utilicemos esta herramienta, la esteca esta con forma de media luna. Yo recomiendo siempre hacer primero la boca que los ojos, ¿eh? Porque si no, hacer los ojos y como que dices, bueno, y ahora la boca, uy, me queda muy baja y tal. Entonces con mucho cuidado, siempre pensar que tenemos en la mano una galleta. O sea, no me vale hacer así porque posiblemente la cabeza se rompería. Entonces cogemos, miramos así, centramos, ponemos, presionamos un poquito, ¿vale? Y ya tendríamos lo que es la boquita. Y ahora con el palillo, a mí me gusta hacer los ojos como un poquito más arriba de lo que es la boca y un poquito más centrado, no a la misma altura que las comisuras, sino un poquitito más juntos dentro. Haría uno y otro, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo que es la carita de la muñeca. El pincel del colorete. ¡Ay, que nos late! ¿Sí? ¡Ah, sí, sí, sí! Este, a ver... Este está seco. ¡Ah, yo creo que es el mío! Bueno, mira, a ver, si quieres o hazlo en un... Bueno, está un poco seco, está un poco... A ver, ¿sí? Este. Ah, vale, fenomenal. Que tiene que estar perfectamente seco. Bueno, sí, 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 vale. Ya está, no hay problema. Esto ya lo quito de en medio. Una cosa menos. Bueno, aquí tenéis lo que son, otra vez, las piezas de la casita. Me falta esta. Dos tejaditos, la base, la parte de adelante, la parte de atrás y los laterales. ¿Vale? Ya decorado. Y la de atrás te falta la flor. Bueno, y la de atrás que le vamos a hacer siempre. Le ponemos algún detallito, alguna cosa. Y ahora, pues, volvemos a ponerle lo característico nuestro. Vamos a quitar este pegotillo con el palillo. Así, vale. Y esto va ahí. Vale, pues ahora me la pasas para aquí. No. El colorete. No, voy a esperar un pelín. Bueno, no, venga, lo voy a hacer. Y así, hazlo despacito. A ver, el colorete, lo mejor es esperar dos o tres horas a que el fondant se quede un poquito más… Ah, no, pero lo voy a hacer en aquella. Ver. Sí. Bueno, da igual. Luego, 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 aquella también. Vale. Entonces, fundamental. Un pincel así, gordito, y que no sea muy tieso, ¿eh? Porque si no, lo que hacemos es como agujerear el colorete. El color es de… Ay, ¿cómo se llama este? De Sugar Flair y es el pink. El pink. No viene en este tipo de bote. O sea, son unos botes alargados, que me imagino que los conoceréis, que se caen siempre. Entonces, yo lo que hago es que me lo pongo aquí. Entonces, muy importante. O sea, para mí eso es lo más importante, el colorete. Yo cojo color, ¿vale? Sacudo en la tapa. Y ahora, en una servilletita, limpio muy bien el pincel, ¿vale? Pero muy bien. Entonces, cojo. Y no consiste en hacer así como una bolita, sino como cuando te das colorete, que vas como pintando. Bueno, este pincel suelta un poquito de pelo, pero no pasa nada. Claro, cuando no los limpias en la servilleta, como hago yo, te quedan un poquito congestionados. Sí, sí, además es que esto no hay manera de quitarlo. O sea, porque ni que le des con un algodoncito ni nada, tendrías que volver a quitar la carita. Entonces, igual, ¿veis? Al principio parece como que no va a pintar. Pero ¿veis cómo voy moviendo la brochita? ¿Vale? No sé si la levanto o no hace falta. No hace falta, ¿no? La veis así bien. ¿Lo veis? Vale, bueno, pues ya estaría el colorete. Vale. Vamos a hacer cambio de galletas. Y pásame aquella que ya se lo voy a hacer también. Ahora vamos a esperar a que se seque un poquito esta decoración mientras Mer hace la muñequita y luego yo monto la casa, ¿vale? Que es la cosa más fácil del mundo. Espero que no se me... Hazle el colorete a esta y así ya... Vale, y a esta le voy a... Esta que es la que hemos traído, es la decoración que va a hacer ahora Mer. La hemos traído ya sequita que la hicimos ayer para poderla luego... ¿Veis? Pues igual. ¿Veis? Todavía con lo que me queda aquí es darle suavecito. Vale. Bueno, voy a empezar a decorar esta muñequita. Le hacemos la cara, los coloretes, ya lo tiene todo. Empezamos siempre, siempre que tenemos un muñeco, lo primero que hago es el cuellito. Entonces, con la glasa vamos a delinear y hacemos el cuello. ¿Vale? Luego pienso cómo voy a querer la galleta, si la voy a querer hacer con manguita, sin manguita... Bueno, ya un poco con la idea que tengo. Esta la vamos a hacer sin manguita. Y, por ejemplo, pues, como ya no sé si os he dicho que lo más fácil es hacer líneas rectas, pues, por ejemplo, vamos a intentar hacer todo líneas rectas. Y ahora aquí lo que haría ya sería hacer la faldita de la muñeca. Normalmente, si empezamos a delinear sin saber dónde vamos a acabar y dónde empezamos y dónde acabamos, al final nos queda mal. Entonces, por ejemplo, si yo sé que voy a hacer aquí este volantito aquí y que voy a terminar aquí, pues, me suelo poner como un puntito ahí y el otro volante haría así, terminaría aquí, ¿vale? Con un nada o con un rotulador comestible podéis marcar algo que os sirva un poco de guía. Hacemos un volante, otra ondita y la última ondita. Entonces, bueno, pues, ya sé dónde empiezo y dónde acabo. Voy siguiendo el borde de la galleta. Como os he dicho antes, a mí me gusta que se vea la galleta. Hago una ondita. Despacio. Otra onda. Y ahí termino. Toco la galleta y aunque esta unión quede para adentro, como la voy a rellenar, no se va a notar. Esto de aquí voy a hacerle los zapatitos. Ahí termino. Y además de que te guste que se vea la galleta, es que cuando te acercas mucho, que a mí me pasa, no hay distancia de seguridad para moverlas. Entonces, a la que la tocas, ya se te va la… Bueno, nos pasa, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Normalmente, cuando trabajamos, siempre estamos las dos así, igual que ahora. Una va delineando un poco mejor que hoy, que soy yo. Ella me la pasa y yo la relleno. Entonces, bueno, pues es verdad que cuando vamos rápido y eso, al final, el dejar se nota. O con las mangas, que haces así o… Vale, vamos a rellenar la muñequita. Entonces, igual que antes… El blanco, póntelo para abajo. ¿El qué? Sí. Vamos a rellenar la muñequita. Voy a hacer primero el borde. Si no llega bien con la misma boquilla, suelo empujar un poquito. Los biberones están muy bien porque le podéis cambiar la boquilla de grosor. Para hacer muchas cosas es un poco pesado porque tendrías que estar rellenando. Pero para hacer los lunarcitos, florecitas, van fenomenal. Los grandes tienen un agujero bastante grande. Más gorda. Estos vienen con una boquilla de plástico, pero bueno, que se la quitamos porque se va estropeando enseguida. También rellenáis con boquilla del 2. Con boquilla del 3. El relleno del 3 y solo la decoración con el 2. Sí. Si fuera una decoración muy, muy, muy mínima, pues pondríamos la del 1. Pero vamos, nosotras, el 2 y el 3. Vamos a hacer una decoración también con la misma técnica de los lunares, pero haciendo florecitas o haciendo otro dibujo. Vamos a hacer unos lunares un poquito más gordos. Entonces, el tamaño del lunar, yo sigo apretando para que se, cuanto más apriete, ¿veis? Va saliendo más glasa. Y así hago el tamaño que yo quiero. Es importante levantar el biberón hacia arriba, no hacer así, porque entonces te queda como, sí, como un... Pero bueno, hay que aprender a que todos los defectos luego hay que saber, hay que disimularlos. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle un puntito. Pero si disimulas muchos ya se nota, ¿eh? Bueno, es verdad que, por ejemplo, las galletas de los bebés que nosotras hacemos, en realidad, están hechas así porque empezamos a hacer unos bebés, vamos a hacerles un body, vamos a hacerle no sé qué. Y las líneas al principio, pues nos habíamos delinear bien y nos salían, pues, torcidas y mal y sin pulso. Y ahí que mal queda, que mal queda. Total que, ¿cómo las tapamos? Pues con bolitas, las tapamos con bolitas. Y ahí el origen de las bolitas de las melanzas. Vale, no es verdad. Es verdad. Uy, ¿veis? Vamos a hacerle... Ahí va. Ahora, con un palillo siempre... Vamos a sacar las hojitas. Mi mesa de trabajo está mucho más desordenada que esta. No sé si la vuestra en condiciones normales, pero aquí lo veo todo muy colocadito. No. Pues no. La maniática del orden soy un poco yo. Y además que es verdad que es muy maniática. Sí, y es que nosotros cuando trabajamos en la mesa no tenemos nada. Si estamos delineando las mangas, si estamos rellenando los biberones, porque es que si no... ¿Veis? Meto un poquito lo que es la punta del palillo, siempre la limpio y saco la hojita. ¿Vale? Así podéis hacer todas las decoraciones que queráis. Con un rosa, por ejemplo, el puntito del centro más... Con otro rosa diferente. Según los colores que utilicéis, os quedan diferentes... Parecen galletas incluso que el dibujo es totalmente distinto. Y ahora con el... Voy a dar toquecitos pequeños. Voy a esperar ahí. Tengo la glasa. Y fijaros... Vamos a intentar hacer puntitos muy pequeñitos con el blanco. ¿Vale? Podéis seguir haciendo toda la decoración. La receta de vuestra glasa es también la que se suele vender siempre, por clara de huevo, 250 gramos de glas o depende de cómo hacéis vosotros. Porque es que veo que la consistencia es muy buena y eso es para trabajar, es lo ideal. Ahora, espera, mientras tú vas montando la casita, os lo voy diciendo más o menos. ¿Veis? Esta sería la galleta. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer el cambio, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y no se nota. Me llevo esta y ya tengo aquí la galleta. Esta la dejamos aquí. Hay lo del doble relleno. ¿El qué? ¿El qué? El doble relleno de los zapatitos. Ah, los zapatitos, mirad, cuando tenemos superficies muy pequeñas, si las rellenamos, se hunden para adentro. Entonces, lo que hacemos, no sé si os habéis dado cuenta que yo aquí he rellenado, pero no he rellenado igual que esto. Lo he dejado como más bajito. ¿Por qué? Porque luego cuando se seque esta capa, lo que voy a hacer es volver a rellenar. ¿Veis que esta de aquí está más, como más abultadita? Bueno, pues luego si queréis, cuando esté un poco más seco, rellenamos esto para que lo veáis. ¿Vale? La voy a dejar aquí de momento. Pero la razón es porque si no se sale por fuera del... No, no, no. Porque si no, como que se hunde para adentro y se queda feo. Sobre todo en las superficies pequeñitas. ¿Vale? No sé si que vayas tú haciendo ahí algo. Sí, voy a hacer... Vale, vale. Una vez que tenemos esto, empezaríamos, está seca la galleta también, y volveríamos a hacer decoración. Lo primero, el cuello. Quito la mano, que si no, creo que no veis. Veis, esto es lo que en los bebés que hicimos la primera vez, nos quedaba la línea muy mal, y dijimos, esto hay que taparlo. Entonces, de alguna manera. Y empezamos a hacer bolitas, pues mira qué mono queda, mira qué mono queda. Pues a mí me salen súper bien, pero yo también lo hago. Bueno, es que hay veces que de las cosas que te salen mal, como que aprendes. Bueno, nosotras la primera tarta que hicimos forrada con galletas fue la primera tarta que hacíamos con fondant en nuestra vida para el cumpleaños de una amiga nuestra, y bueno, y es que estaban esperando la tarta. Y yo no sé qué pasó, que ayer fondant, o sea, de pena. Y dijimos, ¿qué hacemos? Pero, ¿cómo le vamos a llevar esto? Y le llevábamos la tarta y las galletas. Y dijimos, pues ya está, vamos a quitar el fondant de aquí, del lateral, y vamos a ponerla, ella quería galletas de corazones, y vamos a forrar toda la galleta alrededor con corazones. Y dijimos, oye, pues mira, no queda mal. Son preciosas ahora. Pues bueno, si no, a lo mejor, la verdad es que no se nos hubiera ocurrido. Y lo de las bolitas, pues igual, o sea, pues qué mal queda, es que queda fatal esta unión. Venga, bolitas. Vale, vamos a decorar esta muñequita, le vamos a hacer, bueno, pues como esa que está ahí, vamos a hacerle una capotita. Entonces, para hacer la capotita... Tienes que ponerla... Es un poco complicado. Bueno, vamos a hacer lo que es el punto, vamos subiendo y bajando. No sé si esto lo vais a ver bien, pero es que... A ver. Bueno, luego la otra capa, la siguiente, lo veréis un poquito mejor. Vale. Le hacemos la primera capa, y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero quitándole un poquito de frente, que tiene mucha frente, ¿vale? La mano, la mano, quita la mano, si puedes. Puedo parar cuando quiera, veis cómo voy girando la galleta. Bueno, y ya tiene el gorrito. Está porque es una muñequita, pero podía ser un bebé, también con su gorrito de punto. Si fuera un bebé le bajaríamos hasta abajo, lo que es... Voy a esperar que se seque un poco, para luego hacer el marrón, para que no se mezclen los colores. Voy a terminar. Unos botoncitos, un adorno en el zapatito, las hojitas, que si no parece nada, no... ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, vas montando y luego le hago el pelito. Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a montar la casita. ¿Vale? Tenemos ya todas las piezas. Pásame el cacharrito este de porcelana. Entonces, yo lo primero que monto, ¿eh? Es el... Ay, se me ha olvidado, pero bueno. Solemos poner en lo que es el corazón el papel de azúcar. Ahora no se lo he puesto y se me va a caer, entonces no se lo voy a poner. Pero sería lo mismo, pondríamos unos puntitos de sirope aquí y le pegaríamos el papel de azúcar para que se viera por la ventana. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es poner la parte esta. Ahí lo que pasa es que no sé si me lo vas a ver. Bueno. Es muy fácil. A ver. Utilizo la glasa con la que hemos delineado, ¿eh? Como si fuera un pegamento. Entonces, ¿qué hago? Cojo... Mirad, ¿veis? Y hago como un cordón. La cuadro más o menos. Y con un cacharrito la pongo para que se sujete. Con la glasa... Hago así. Y la refuerzo. Un lateral. Como el lateral apoya aquí y apoya aquí, lo mismo. Un churrito. Y otro churrito. Lo que se me va saliendo, luego lo limpio. A ver, ¿dónde he puesto la flor? Arriba, ¿no? Y este... Igual. Como pega aquí y pega aquí... Bueno. Se me ha olvidado. Voy a bajar un poquito esto. Refuerzo por dentro. ¿Veis? Y es como que le he hecho un... Así. Como lo estoy diciendo, como al revés. Ahí. Y aquí. Ahí la flor. Arriba, ¿no? Pues lo mismo. Cojo... Un poco por aquí. Y un poco por aquí. Y lo pongo. ¿Vale? Entonces, ahora... La parte de atrás. Pega por aquí, por aquí y por aquí. ¿Lo veis, no? Entonces, pongo un churro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y ahora... Lo junto. Con un palillito... Iríamos quitando esto. Si lo hacéis en Navidad, si queréis así como el efecto de nieve y tal, no habría falta ni quitarlo. O sea, porque quedan muy monas en Navidad si las hacemos de chocolate o de jengibre porque destacan mucho. Entonces, aquí, bueno... He de deciros que, como si dijéramos, la prueba del algodón, de la resistencia, ya la han pasado. Porque el otro día una alumna nuestra, que la queremos mucho, le dio un golpe a la casita. La casita se cayó como de un metro y medio. Y lo único que se rompió... Y no se rompió. Fue una esquinita. Que yo me quedé y dije, madre mía. O sea, pues sí que pega... ¿Vale? Entonces, bueno, bueno, bueno. O sea, yo me quedé que casi le deberíamos de agradecer que nos haya tenido la casita. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Que la casita se queda montada. O sea, no... Y entonces, ahora nos faltaría poner un tejadito. Ahí, bueno, le he quitado... Bueno, si se os rompe alguna... ¿Alguna bolita o eso luego se hace? Entonces, lo que hago es... Pongo aquí... Pongo aquí... Estáis provocando que nos pasemos la tarde de lluvia haciendo casitas de galleta. Porque son preciosas. Son súper monas. Y ahora... Con esto os buscáis unos cacharrines, así que os... Y hago así. ¿Vale? Pongo esto aquí un poquito. Pero si tenéis monos hasta los cuencos de lunares. Y ya está montada la casita. O sea, como veis, no... Menos mal que no se me ha caído. Aguanta, aguanta. Gracias. A ver, y ahora ya... ¿Sabéis que las galletas? Bueno, no sé lo que les pasa. Pero que las horneas. Y en la misma hornada, con la misma masa, pues una se retuerce un poco, otras no se retuerce. Entonces, pues ahora ya es un poco la imaginación. Le podéis hacer bolitas aquí. Hay otra que tenemos en el stand que le hemos puesto caramelitos pequeños por aquí. Bueno, ya lo que le queráis hacer. Con lacasitos, con gominolas... Pero bueno, veis que la... Hombre, ahora yo recomendaría que esta no se la regaléis a vuestra amiga, tal cual está. Pero vamos, esto dentro, al día siguiente, se puede manejar... Esta no se puede tirar de un metro y medio abajo. Esta todavía no, ¿no? No, esta todavía no. A ver, voy a ver cómo me ha quedado por el frente. Perfecta. Bien, o sea, pues ya está. Yo le pongo esto, pues bueno, porque digo, a ver si va a haber algún esto, pero oye, la casita ya la tenéis. Vale. Vamos a terminar la muñequita. Y bueno, lo que sí que es importante, me imagino que todas nos vais a preguntar un poco la consistencia de esta glasa para pegar la casita. Esta es la receta de la glasa, como os dijéramos. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros utilizamos, esta consistencia, son por cada 45 mililitros de clara de huevo, que son tres cucharadas de 15 mililitros, la tablespoon, ¿vale? Utilizamos 280, 290 gramos de azúcar glas tamizada. Con esa consistencia podéis hacer perfectamente la glasa para que se os pegue. Y habéis visto que prácticamente se van poniendo las piezas y no se caen. O sea, que no, hombre, con un poco de ayuda de los cacharritos, pero que bueno, que no sé, ¿qué veis? 45 mililitros de glasa de clara de huevo, 280, 290 de, si queréis, 290 mejor, ¿vale? Para que no, para que quede durita. Y es la misma. No, no vale hacer el azúcar glas con la, bueno, con la Thermomix o con un robot, porque el azúcar glas industrial lleva almidón. Entonces, no os va a quedar la glasa igual. Hombre, para hacer la masa de las galletas no hay problema. O sea, se puede utilizar, porque esta receta de galletas lleva azúcar glas, pero para hacer la glasa no. O sea, tiene que ser industrial, ¿vale? Vale, vamos a terminar la muñequita, que nos queda porque así la pobre está, que parece, bueno. Vamos a hacerle el pelito. Y el pelito, bueno, pues nada, le vamos a hacer una melenita, que lo que hacemos es una línea, y aquí hacemos como un churrito de cupcake. Otro pelito, otro churrito de cupcake, y otro pelito, y otro churrito. Este lado lo hacemos igual, aquí. Ahí. Bueno, también deciros, ahora que está aquí Loleta, que nosotras para manejar la glasa hicimos el curso con ella de PME, que es súper recomendable. Bueno, el de glasa hicimos nosotras, los demás también, pero sobre todo para la gente que quiera manejar la glasa y ver consistencias y ver modos de hacer y filigranas y todo lo que queráis, el curso suyo es fundamental, ¿vale? Yo también he pecado. Vale, y ahora le vamos a hacer unos tirabuzones. La boquilla que uso también es del 3, porque esta galleta es grande. Si fuese una galletita un poco más pequeña, pues entonces cogería y con una boquilla del 2, ¿vale? Pero con esta. Y ahora le vamos a poner una moñita en el pelo. Ahí la palomita. Una hojita. Y otra hojita. Y, bueno, pues como se acercan las comuniones y hemos estado haciendo ahora los cursos de comunión, vamos a ponerle una palomita, que también le vamos a hacer la florecita. Y así, ¿veis cómo se pega una galleta? Las hojitas. Ponemos un pegotito de glasa. Y se la vamos a pegar, pues, a ver, pues aquí mismo. Así. ¿Vale? Y creo que no nos falta. Ah, sí, un lacito. Le vamos a poner un lacito, que también mucha, a ver si me sale bien. Un lacito. Y los lacitos, bueno, yo os aconsejo que no pongáis lazos cuando vais a hacer galletas para niños, porque es que se los van a comer, seguramente. Entonces, bueno, pues solo para adornar o para galletas, pero de verdad que cuando sean para niños vamos a... Mejor no ponemos nada, que sea todo comestible. Vamos haciendo, estirando de una punta, de otra, así, para hacerlo todo lo pequeñito que queramos. Y, bueno, es verdad que la que nos ha enseñado a hacer los lazos ha sido nuestra madre, que siempre está... Ese lazo está torcido, ese lazo está torcido y al final ha conseguido que hagamos los lazos... Derechos. Derechos. Ella hace todavía lazos mucho más pequeños. Cortamos. ¿Vale? Y se lo vamos a poner, bueno, pues, no sé. Aquí en la coletita. Ah, vale, como en el gorrito. Espera, casi le tapamos un poco. Bueno, eso sería mejor hacerlo cuando el pelito está un poco más seco, lo pondríamos, ¿vale? Así. Vamos a quitarle un poco de... Para no taparle la carita. Ponlo de lado, así un poquito de lado. Ah, así. Ya está. Vale. Y así, bueno, es que no sé si se ve mejor si le damos la vuelta o así, directamente. A mí me la pongas, a mi espaldas. Una cosa, los ojos, bueno, a ver si quieres. Los ojos, nos preguntáis que cómo los hacemos. Ahora con un rotulador negro, que con una punta finita, pero esto, al día siguiente, cogeríamos y donde está el agujerito, meteríamos un poco y giraríamos. Si los hacéis ahora, como el fondant está húmedo, hace... Y se quedan como si fueran de Halloween. O sea, que eso siempre al día siguiente. ¿Vale? Y nada, pues, esperamos que os haya gustado. Y otra vez, repito, muchas gracias por haber venido. Y hasta la próxima, cuando queráis. Bueno, muchas gracias a todas. Y, bueno, pues, hasta la próxima también. Y si queréis preguntar a alguien algo, pues, bueno. Yo os dejo con las maestras. Un placer y yo me voy de compras. No sé si tenemos tiempo, Loleta, de alguna pregunta o no.